En este momento nos enlazamos hasta la colonia Guerrero, al Salón Los Ángeles, donde ya llegó la cuenta regresiva a cero, porque hoy es el gran día prometido por su productor Juan Osorio, que va a cambiar todo, producción, escenografía, vestuario, iluminación, historia, actuaciones de aventurera y haciendo una guardia profesional como es su costumbre. Le saludo a Carla Ortega. Carla, buenas tardes. Adelante. Gustavo, compañeros, muy buenas tardes. Pues ojalá todo lo que compartiste, Gustavo, todo lo que acabas de decir, nosotros podamos verlo y ser testigos de esta nueva versión en la que lo único que sabemos hasta el momento se integra Nicola Porchela, que hace unas horas, desde muy temprano, estuvo ensayando, salió de Televisa al mediodía aproximadamente para venirse a ensayar, ultimar detalles. Tomaron un breve receso para salir a comer y regresar posteriormente. La función el día de hoy es a las nueve de la noche. Ya varios medios de comunicación se encuentran a las afueras del Salón Los Ángeles, ubicado en Tlatelol con la Ciudad de México, obviamente ante la expectativa de la llegada de Irina Baeva. Que quiero compartirles, en un principio las entradas y las salidas del talento de todo el elenco se hacía por la puerta principal, pero desde hace como 20 días, cuando recién empezaron las críticas como más fuertes para Irina, la camioneta de la actriz entra por la puerta que está justamente a mis espaldas, que no es propiamente un estacionamiento, es la parte trasera del Salón Los Ángeles, pero pues obviamente como una atención a la protagonista, pues lo están haciendo, sobre todo también por el asedio de los medios de comunicación. Estamos todos a la expectativa, viendo en cuanto se abre, en cuanto se cierra la puerta. De hecho, ahorita mi compañero Héctor nos está regalando unas imágenes de cómo está el lugar, no sé si lo alcanzan a percibir. Entra la camioneta, se baja directamente Irina y evita a todos los medios de comunicación. Oye, amiga, ¿y por qué hay luces allá afuera? ¿Ya metieron luces ahí en la marquesina o qué onda? Sí, exacto, hay luces, estas luces no estaban. Me imagino que todo corresponde a esta promoción que está haciendo el señor Juan Osorio, que pues ya la verdad es que ya no sabemos, porque desde que nos prometió una aventurera nueva, pues todos apostábamos o lo más natural era que fuera otra actriz. Sin embargo, pues con esta versión renovada ya no sabemos con qué sorpresas nos pueda salir. Lo cierto es que pues todos le deseamos el mayor de los éxitos. Mira, justamente en estos momentos está llegando Nicola Porchela. Justamente, denme un segundo. Y también va a entrar a su camioneta. Pues al parecer. Sí, de reversa. Nicola. Nicola, ¿me regalas un minuto? Estoy en vivo con Gustavo Adolfo. Estoy en vivo con Gustavo Adolfo Infante. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Nicola, unos minutitos. O sea, él sí quería, pero no lo dejaron, ¿no? No, él dijo que a ratito. También cabe resaltar esa parte, compañeros, que muchas veces pensamos que es como más payasada de los artistas. En este caso, tengo entendido, y es mera especulación o por lo que se ha escuchado, que por indicaciones de la producción, el señor Juan Osorio ha pedido quizá como mayor reservación en cuanto a los comentarios de lo que adentro sucede, justamente para cuidar esta burbuja de expectativa y de sorpresa. Los actores, cuando los hemos encontrado, se han portado muy amables, incluso al cuestionarle sobre cosas personales respecto a Irina Baeva, por ejemplo. Pero ha sido indicación de parte de la producción el mantenerse quizá más cautelosos y reservados. Querida Carla, aquí te saluda, Adis. Felicidades por tu cobertura. ¿Vas a tener tu acceso a ver toda la obra? ¿Tú como reportera tienes posibilidad de ver todo este cambio en esta nueva versión? Hasta el momento no, Adis, no sabemos cuál vaya a ser la indicación o si el señor Juan Osorio nos abra las puertas. También entendiendo que justamente como se hace el inicio de cualquier obra de teatro, que primero es como el estreno a público y quizá una o dos semanas ya se hace el estreno a prensa, justamente para cuidar esos detalles y que todo salga a la perfección para que las críticas justamente sean lo mejor posible. Hasta ahorita no tenemos ninguna indicación de que se nos va a permitir el acceso para ver pues esta nueva faceta. Sin embargo, pues ojalá, esperemos que así sea y de ser así pues ya les llevaremos toda la información. Me está diciendo Osiris Carvajal, nuestro director de información, que no van a meter prensa que para no distraer a Nicola Porcela, pues que no es actor y el actor está, me supongo yo, ¿no?, que con prensa, sin prensa puede actuar. Y después, hace 13 días, un día como hace 13 días exactamente, Osorio dijo, hoy es la última función de Irina Baeva y el martes o miércoles estaré presentando la nueva aventurera. Ni el martes ni el miércoles la presentó. Presentó, salió el jueves, no fue una conferencia, fue un chacaleo improvisado ahí. Es decir, preguntas que no dejaron entrar ni a la prensa ni nada, o a nosotros no, pues. Y dijo, no, pues se quede Irina Baeva por mis pistolas. Entonces ha sido un trastabilleo tras otro y una mentira tras otra. Vamos a ver si el día de hoy es lo que prometió, que iba a ser todo miel sobre hojuelas, iba a ser una gran producción a la altura de Carmen Salinas, quien está homenajeando. Que también cabe mencionar, Gustavo, que en las últimas declaraciones que, por lo menos a mí, el señor Juan Osorio compartió, fuera de cámaras nos decía que sus socios ya lo estaban casi, casi ahorcando, fusilando, porque obviamente pues no estaban viendo la retribución de la inversión tan grande y tan fuerte que habían hecho. Esperemos que esta sea una nueva oportunidad para que Juan Osorio conquiste a ese público que pues ha estado a la expectativa. Carlita, me tengo que ir, mija, te mando un beso. Oye, pero fíjate, interesante lo que dice Carla, que los socios lo estaban ahorcando y aún así terquea. Bueno, pero desde afuera vimos la lucecita, para mí sí es un indicativo de que hay cambios. Hay que esperar, yo quiero ver. Ojalá y hoy le vaya muy bien a Irina, lo merece por el momento tan cruel que está pasando, difícil para ella, y creo que también tiene mucha presión, pero ojalá y sea un buen día para ella. Ojalá y hoy le vaya muy bien.